Bueno, entonces comenzamos a ver las características del paréntesis más fundamental, que como dijimos lo encontramos en corteza y médula de tallos, en corteza de raíz, pulpa de frutos. Dijimos paredes primarias, celulósicas, delgadas, en esta forma así, hexagonal, poliédrica, con contenido vivo, con el citoplasma y las conexiones por plasmodemos, por campos de puntuación primario entre ellas. Acá va en nuestra célula, en más del tipo pentagonal, pocos espacios intercelulares, pero los espacios intercelulares entre la separación de la milla media y pared primaria entre las células va a depender del lugar que ocupe ese paréntesis más fundamental. Acá vemos en corteza de diclítera, por ejemplo, que es una maleza muy importante resistente al glifosato, acá se ha hecho un corte transversal por tallo y se ha visto en la corteza, miren que hay inclusiones de oxalato de calcio, o sea, el paréntesis puede tener distintos tipos de contenidos celulares y que van a permitir diferenciar también especies cuando no tenemos la planta o hacer algún tipo de reconocimiento. En los frutos habíamos dicho, en los frutos, ¿qué podemos encontrar? En el tomate, los plástidos, los plástidos con licopeno que le da esa característica coloración rojiza. Y por otro lado, en las raíces, como en la zanahoria, la raíz napiforme, recordamos, miren el paréntesis, acá las células son más redondeadas y presentan los característicos cromoplastos que tienen carotenos. Esta parte que a veces vemos verde, la parte superior de la zanahoria, sucede porque los cromoplastos se transforman en cloroplastos al estar expuestos a la luz. Tenemos también un paréntesis reservante y lo vamos a encontrar en todos aquellos órganos que almacenan reservas. La más común, en tubérculos, en rizomas, tubérculos caudinares, tubérculos radicales. Acá estamos viendo, por ejemplo, un rizoma de dicriptel a la planta anterior que tenemos. Podría ser tranquilamente un rizoma de sorgo de alepo. Fíjense, entonces, las paredes primarias y aquí dentro podemos observar los amiloplastos. Podría ser también un tubérculo de papa. Recuerden, como habrán visto en mi biología celular, que con Lugol, con yodo, yoduro de potasio, los gránulos de almirón, que en la papa eran excéntricos, se tiñen de color azul violáceo. Entonces, acá es un rizoma, recordemos que es un tallo, y acá una raíz, eliotrópio. ¿Cuál es la importancia de este paréntesis en esta sustancia de reserva? En rizomas o en raíces, o también en el endosperma, ¿no? Amiláceo de las gramíneas boasias, que estas son la fuente de energía para que, en el caso si es un rizoma, las yemas axilares que se encuentran en los catáfilos, rebroten, o sea, los primordios foliares, el meristema apical empieza a diferenciarse en primordios foliares, estos alargan los entrenudos y se produzca todo el sistema de ramificación, el rebrote. Lo mismo, si estamos hablando de raíces, bueno, que estas sustancias de reserva sean movilizados hacia los puntos de crecimiento. Y en la semilla, el endosperma, al ser hidratado, el paréntesis con los gránulos de almirón, las alfa y beta milasas que se encuentran en el paréntesis, en la primera capa del paréntesis, del endosperma, desdoble a los granos de almidón y estos sean tomados por el escutelo, se acuerdan que tenía función austorial, y sean movilizadas, estas sustancias de reserva, a los puntos de crecimiento, que son el meristema apical caulinar y el radical, y así se puede desencadenar el proceso de germinación y reiniciar así la etapa vegetativa. Acá en un trabajo que hemos realizado con la ingeniera Molinelli, podemos ver entonces en equium una semilla con su cubierta seminal, si la quitamos, acá observamos el embrión, los cotiledones, la radícula, acá vemos en una vista lateral y en una vista superior los cotiledones y la gémula. ¿Qué podemos ver? La cubierta seminal, acá vista microscopio óptico, pero ¿qué nos interesa? Debajo de esta, de la cubierta seminal, hay una pequeña capa del endosperma, si bien esta semilla, como ven, es exendospermada, pero recordemos que siempre quedan restos del endosperma, porque la fecundación en las angiofermas es doble. Entonces, si en la última etapa de la embriogénesis, la sustancia de reserva, son tomadas por el embrión, entonces los cotiledones son carnosos, siempre quedan restos del endosperma. Y acá vemos por transferencia, por ejemplo, lípidos, que han sido tomados con una reacción colorimétrica que es el sudán. Con sudán se ha producido la reacción y se ve que el endosperma tiene lípidos y el endosperma está formado por células faringimétricas. Ahora bien, después se ha hecho un corte delgado de los cotiledones. ¿Lo ven acá? Visto el microscopio, se ve el paréntema de los cotiledones, pero acá ya tienen una forma alargada. Ya vamos a ver por qué. Recuerden que los cotiledones, cuando germinan este embrión, pasan a ser fotosintéticamente activos. Entonces, los cotiledones son las primeras hojas embrionales. Miren la forma que tienen en el estado del embrión, así alargados. ¿Qué encontramos como sustancia de reserva? Cuerpos proteicos y lípidos también. Cuerpos proteicos y lípidos. Recuerden esta forma así. Y vamos a ver por qué no son tan poligonales. El otro tipo de paréntema que tenemos es el asimilador o cloréntema. Es el tejido fotosintélico por excelencia. Se lo vamos a encontrar fundamentalmente en hojas y en tallos jóvenes. Acá, como ven, las células poliédricas, como hemos ya descrito, con sus paredes primarias, con sus campos de puntuación primaria, con plasmodesmos. Y, por supuesto, caracterizado por la presencia de cloroplastos, que son los que van a cumplir la función fotosintética. Ahora bien, este paréntema o cloréntema, podemos diferenciar un paréntema en empalizada y un paréntema en esponjoso y un homogéneo. Esto lo vamos a ver mucho más profundamente cuando se vea la anatomía de hojas. Pero ya podemos ir viendo en el corte de las hojas, por ejemplo, primero de cotiledón, de esta planta, de diclíptera. Miren este cloréngima, la forma que tiene poligonal, pero con sus paredes perpendiculares a la superficie del órgano, alargadas. Este es el paréntema en empalizada, que ya se está viendo en el corte de los cotiledones que emergieron y ya son fotosintéticamente activos. De ahí que yo les mostraba en esta diapositiva cómo ya tiene a nivel, todavía no son fotosintéticamente activos los cotiledones, pero ven la forma, ya responde a la función que van a cumplir cuando sean fotosintéticamente activas y se van a diferenciar los cloroplas. Generalmente, este paréntema en empalizada está hacia la cara adaxial, la que está más expuesta hacia la luz de las hojas. En la otra cara, en la adaxial, un paréntema esponjoso. Y acá estamos viendo un paréntema homogéneo. En el medio, inmerso, el sistema vascular. Acá ya vemos en un homófilo, en una hoja, cómo están bien diferenciados. El paréntema en empalizada, con su orientación bien perpendicular a la superficie del órgano, y el paréntema esponjoso, que es más horizontal su disposición. Como ya les dije, esto lo vamos a ver más detenidamente cuando veamos la anatomía foliar. Inmerso en todo el sistema fundamental, en el cual entonces reconocemos paréntema nefarizada y esponjoso, y acá un homogéneo, el sistema vascular microvino, formado por silemas y por flores. ¿Qué tenemos señalado acá? Bueno, la clase pasada vimos que podríamos tener ideoblastos. Estos son litocitos, son células, si recuerdan, que tienen como una piedra de carbonatos de calcio. Entonces son ideoblastos que caracterizan a esta hoja, los litocitos. Bien. Continuamos entonces con el otro tipo de paréntema, aerífero o erénquima. Típico de hojas, tallos y raíces que se encuentran en zonas anegadas. Entonces el ejemplo característico es el del arroz, que ustedes saben, que su cultivo se produce en una primera etapa con una inundación. Entonces, acá vemos el sistema dérmico, menos pelos absorbentes, y ya lo que es la corteza, hay espacios intercelulares que van a facilitar la entrada de oxígeno, la circulación de los gases en la raíz. También se ha visto que el erénquima se puede producir en un trabajo realizado por la ingeniería en cortezas de pánico, un virgatum, que es otra poácea. En respuesta al estrés hídrico, se han observado también espacios intercelulares. Lo vamos a ver también cuando veamos la anatomía de raíz. El paréntema erífero o erénquima se caracteriza por tener células globuladas, con grandes espacios intercelulares, que forman cámaras, y que también se pueden formar por divisiones anticlinales celulares. Como dijimos, son típicos el paréntema erífero de hábitat hidrofítico. Y acá tenemos un corte transversal de hoja de arroz. Acá ven cómo está el principio del cultivo inundado. Y vean los grandes espacios intercelulares que están dentro de este paréntema. Y aquí vemos los asesillos inmersos en el sistema fundamental entre el paréntema. En poapratensis, en corte transversal de hoja, acá vemos epidermis, de la cara abaxial, de la cara abaxial, en el medio, todo el paréntema e inmerso en ellos el sistema vascular. Otro tipo de paréntema importante es el paréntema acuífero. que lo vamos a encontrar en tallos y raíces de plantas suculentas. Por ejemplo, acá un corte transversal de hoja de ananá. Vemos la célula parenquimática y que seguramente el agua va a estar retenida en las vacuolas. Y son ejemplos, bueno, todas las cactáceas, acá vemos el aloe vera, en ellos y muchas raíces que durante etapas desfavorables que hay estrés hídrico pueden acumular en las vacuolas en un paréntema acuífero para después poder rebrotar. Gracias. 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 Gracias.